Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir, y pienso así. Oye, como Dios da mi canción, necesito tu atención, te debes salir. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi misión. No sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi misión. Y de qué digas, yo tengo que cantar, yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy, buscaré mi propia luz, nunca es insensible. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. No sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy, quiero buscarme y ahora es mi corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!